Después de la tercera propiedad, tenemos la cuarta, que es división de una potencia. En esa división de una potencia, pues aquí básicamente lo que dice es que, si yo tengo una base, ¿cierto? elevada a un exponente, y esa base con ese exponente está dividida con la misma base, pero con otro exponente, siempre va a ser igual a la misma base, pero en este caso, en lugar de sumar las potencias, las restamos, N menos M, ¿vale? Entonces fíjense en la analogía, cuando multiplicamos dos bases, o sea, la regla 3, la propiedad 3, cuando multiplicamos, al final ponemos la misma base y sumamos los exponentes, y aquí es lo contrario, cuando dividimos, dejamos la misma base y restamos los exponentes. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 4 elevado a la 2 sobre, bueno, pongámosle la 3 para que quede un poquito más claro, y sobre 4, por ejemplo. ¿Listo? Recuerden que cuando no aparece ningún numerito como exponente es porque hay un 1, ¿vale? Un 1. Entonces, yo ya sé que hay un 1 allá, entonces la propiedad me dice como, ok, deje la misma base, o sea, en este caso sería el 4, y resten los exponentes. Entonces, el de arriba tiene un 3, y el de abajo como no aparece, yo sé que tiene un 1. Y entonces la respuesta sería 4 elevado a la 3 menos 1, 2. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? ¿Alguna pregunta? Dice simplifica y soluciona. ¿Listo? Entonces, si dice soluciona, significa que además de usar las propiedades, tengo que resolver la potencia. Entonces, por ejemplo, voy a aumentarle aquí un poquito el tamaño. Por ejemplo, dice acá, 3 a la 2, espérame, abro otra pantalla, para que podamos ver sin problema. ¿Listo? Entonces dice, por ejemplo, hagamos el 15. El ejercicio 15 dice, 5 elevado a la 3, por 5 elevado a la 2. Entonces, 5 elevado a la 3, por 5 elevado a la 2. ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué hago? Puso la propiedad cuarta. ¿Por qué la cuarta? Porque fíjense que se están multiplicando dos potencias. Entonces, la propiedad cuarta dice que nosotros, al multiplicar dos potencias, y tienen el mismo numerito que se llama base, entonces dejamos ese mismo numerito, y sumamos los dos exponentes. Entonces, 3 más 2 da 5. Ah, mira, ese ya lo había hecho yo en el otro ejemplo. Listo, ya simplifiqué. Ahora debo solucionar. ¿Cómo se soluciona? Resuelvo esa potencia. Entonces, quedaría 5 por 5, por 5, por 5, y por 5. ¿Vale? Y pues, queda como multiplico todo esto. Entonces, lo que me de aquí, queda 25. Luego ese 25 por este 5. Eso me da 125. Luego ese 125 por este 5. ¿Cierto? Que eso me da 25 por 5. Entonces, 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Llevo 1. Y 5 por 1, 5. Y 6. Y 1, 6. 6, 25. Y me faltaría 6, 25 por 5. Entonces, lo mismo. 5 por 5, da 25. 5, llevo 2. Luego 5 por 2, 10. Y 2. 12, llevo 1. Y 5 por 6, 31. 31. Entonces, 5 elevado a la 5, da 3,125. ¿Listo? Entonces, este sería el ejercicio 15 de la página 39. ¿Vale? Voy a hacer ejercicio. Ejercicio 27, página 39. Listo. El ejercicio 27 dice, evalúa. ¿Cierto? Y dice, 27 dice, B al cuadrado más B a la 3. Para cuando B vale 5. Entonces, B al cuadrado. B al cuadrado más B a la 3. Es. Para. Para. Espera, escribo para más bien así. Para. B igual a 5. Pues este es muy parecido. A uno de los que hicimos en una página anterior. En el que simplemente teníamos que reemplazar el valor de esas letras. Porque ya nos dan a qué equivale cada una. Entonces, fíjate que dice que la B vale 5. Entonces, ¿qué hago? En lugar de la B, pongo un 5. 5 a la 2. Más. 5. A la 3. Listo. Y resuelvo. Fíjense que aquí se están sumando. Sumando. Y no hay ninguna propiedad para la suma. Entonces, aquí no puedo sumar los exponentes. Porque no se están multiplicando. Se están sumando. Y la propiedad 4 aplica para solamente multiplicación. ¿Listo? Entonces, para resolver esto, simplemente resuelvo cada una de las potencias. Entonces, yo sé que 5 a la 2 es 5 por 5. ¿Cierto? Más. Dejo el mismo más. Y 5 a la 3. Yo sé que es 5 por 5. Yo pongo aquí una de X bien por 5. Y resuelvo. 5 por 5 me da 25. Más. Y esta de acá. 5 por 5 me da 25. Y 25 por 5 me da 125. 25. Listo. Cuando ya tengo las dos potencias que se están sumando, las sumo. 25 más 125 es igual a 150. ¿Vale? Así se... Listo. Entonces dice simplifica. Usa las propiedades nada más. ¿Cierto? Entonces, fíjense que... Los numeritos de arriba están elevados a otro exponente. ¿Cierto? Y la propiedad 5 decía que si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, lo que yo voy a hacer es multiplicar primero esos exponentes. Entonces, fíjense que el 2 está elevado al 3 y al 6. ¿Cierto? Entonces, 3 acá y hay un paréntesis que está elevado al 6. ¿Cierto? Eso parece una B. 6. No, ese 6 me queda todo feito. Listo. ¿Cierto? Por acá un por... 2 a la 4. Elevado a la 8. Esos números de 1. A la 8. Por... 2 a la 2. Elevado... Me parece un 9. Voy a hacerlo mejor. 2 elevado también a la 2. ¿Listo? Y abajito queda 2 a la 6. Por... 2 a la 6 también. Son iguales. Por... 2 a la 10. Por 2 a la 4. ¿Listo? Entonces, primera propiedad, la 5. Entonces, potencia a la potencia. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo... Esa propiedad. Y esa propiedad me dice que cuando pase eso, lo que hago es multiplicar los exponentes. Entonces, este y este lo multiplico. Entonces, voy a dejar la misma linecita. La hago más abajo para que me quepa. Voy a dejarla por acá. Y... Resuelvo. Entonces, 3 por 6. 3 por 6 es 18. Entonces, queda 2 elevado a la 18. Por... Aquí esto parece un 10. 2 elevado a la 18. Por... Listo. 2, 4. 2 elevado a la 4 elevado a la 8. Entonces, multiplico 4 por 8. Dejo el mismo 2. Y 4 por 8 me da 32. Listo. Y el otro quedaría por... 2 elevado a la 2 elevado a la 18. Y 2 elevado a la 2. Quedaría entonces... Multiplico los dos exponentes. Entonces, queda 2. Y 2 por 2 da 4. Listo. Arriba ya resolvido. Y abajo, pues... Fíjense que tenemos... La misma base. ¿Cierto? Y todos se están multiplicando. Entonces, uso la propiedad 3. Que dice que... Si se están multiplicando todos los números de una base. Dejo la misma base. Y sumo... Los exponentes. Entonces, 6 más 6. 12. Más 10, 22. Y más 4, 26. Entonces, abajito me va a quedar... 2 elevado a la 26. Listo. Igual a... Entonces, arriba también puedo hacer lo mismo. ¿Cierto que sí? Porque... Porque... Ya me quedó... Todos con la misma base. Entonces... Simplemente... Dejo... La misma base que es 2. Espérame que me estaba rayando. La misma base que es 2. Y sumo los exponentes. Y sumo los exponentes. 18 más 32. Eso me da 50. Y 50 más 4. 54. Entonces queda... 2 elevado... A la 54. Sobre... Abajo ya me había quedado... 2 elevado a la 26. Listo. Ya casi termino. ¿Por qué casi? Ya me quedó... Una potencia dividida a otra potencia. Entonces... Puso la propiedad 4. Que dice que es... Y yo tengo... Una división con la misma base. Dejo la misma base. Y resto... Los exponentes. Entonces... 54... Menos 26. ¿Cuánto me da? Entonces resto. ¿El 4 le puedo quitar al 6? No. Le pido prestado al 5. Y me quedan 14. 14 menos 6 da 8. Y este quedó convertido en 4. 4 menos 2. Da 2. Entonces... 54 menos 26. Igual a... 28. Y esa sería la respuesta. De ese ejercicio. No hay que hacer... Toda la multiplicación. Que se vendría ahí. Sino... Simplemente... Usando las propiedades. Dejamos ahí. Quietito. ¿Listo? Así se hace... En esos puntos. Gracias por ver el video.